Te voy a mostrar rapidito, rapidito, algunos casos más, dale. ¿Te acordás de Ruceló? ¿Te acordás al tipo que echaron, el único intendente que lo sacaron? Miralo, a Macri, ¿te acordás? Plan Cloacal-Ruceló, Macri, la madre de todas las estafas. SIDECO construía la red Cloacal, SIDECO, ¿recuerdan que es Macri? La obra orillaba los 400 millones de dólares de financiación mediante alcanzaría los 1.000 millones. Sin embargo, hubo falla de aprobación del Consejo Deliberante. Costo de obra y tarifas excesivamente altas. Inusitada celeridad en el proceso de contratación. Ausencia de concursos de ofertas. Mauricio Macri era el único oferente admitido. ¿Ruceló? ¿Ruceló? Fue destituido. ¿Sí? Macri, bien, gracias. Macri, bien, gracias. Me podría extender una hora para hablar solamente de este caso. Pero vamos rápido, vamos rápido y mostramos para... A ver, para que veas la cantidad que hay. Mostrame lo de los netbooks sin licitación. A ver, estamos todos contentos que repartimos netbooks. Mirá, Macri benefició a dos empresas de Clarín investigadas por Lavado. La justicia investiga si el gobierno de Macri armó una licitación a medida de una empresa de grupo para proveer computadoras y conectividad a Internet a cientos de miles de alumnas de escuelas públicas porteñas. Pagó el triple de precio de lo que paga el gobierno nacional. El triple de precio de lo que paga el gobierno nacional. El tipo que dice que no, ahora cuando yo llegue voy a ser tan eficiente que voy a bajar el gasto. ¿Cómo vas a bajar el gasto si pagás el triple? Y si pagás más el metrobús, si pagás más los bonos, ¿cómo vas a ser más eficiente? Está lleno de casos. A ver, mostrame lo de Montenegro. Mostrame lo de Montenegro. Mirá. La consultora privilegiada del ministro, el ministro de Justicia y Seguridad porteño Guillermo Montenegro, apeló desde octubre de 2010 a los servicios de Art y Association, cuya presidencia es Alejandra Beatriz Raful, madrina de uno de sus hijos. Las contrataciones directas de la empresa invocan al decreto 752 de 2010 para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad para asegurar la prestación de servicios esenciales. Tengo mil, tengo mil, porque son 30 años de corrupción, pero no tenemos tiempo. Pero no tenemos tiempo. Entonces, te voy a mostrar, te voy a mostrar algo, porque si hay algo que tenemos que cuidar es el laburo. El desempleo está en el 6,6%. Es el más bajo de los últimos 40 años. Y no hay ningún consultor ni fundación ni nadie que lo discuta. Vos sabés que hay menos desempleo que antes. Vos sabés que Mauricio Macri era el presidente de Autopistas del Sol, la empresa que hizo la Panamericana. ¿Se acuerdan que la Panamericana era angosta? Y Macri la ensanchó. ¿Sí? La forma en que ganó la licitación sería para hacer otro programa. Pero un día va a la AFIP, va a la AFIP, a hacer una inspección a los trabajadores. Estaban todos en negro. De nuevo, estaban todos en negro. Macri tenía 907 trabajadores en negro. ¿Sí? Puede ser presidente de la República un tipo que tenía 907 trabajadores en negro. ¿Sabés qué hizo? Armó una cooperativa. ¿Sí? Los hizo firmar a todos como que eran integrantes de una cooperativa. Y entonces esa cooperativa les facturaba. Ellos hacían toda la factura, la hacían ellos, todos. Los tipos ni sabían de qué se trataba. ¿Sí? Esto terminó en la justicia. Que le dijo a SIDECO, a la empresa de Mauricio Macri, que hizo la Panamericana, que eso no era legal. Y le cobró todo lo que debía. ¿Sí? Por las cargas sociales y todo lo que le había negado a esos 900 o 100 trabajadores. Mostrame el expediente. Juanpa, ahí está. Cámara Nacional de Apelaciones del Tribunal de Trabajo, Sala 1. Si el trabajador fue destinado a prestar servicios, es una empresa por intermedio de una cooperativa de trabajo. Se toma aplicable lo normado por el artículo 29 de la Ley de Contratos de Trabajo. Y por ello el trabajador será considerado empleado directo de quien utilice su prestación, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto conciernen los terceros contratantes y la empresa por la cual el trabajador preste servicios. Es decir, le está diciendo la Cámara de Apelaciones, flaco, son empleados tuyos. No te hagas el boludo. Las cooperativas de trabajo, sigue el fallo, no pueden actuar como las empresas de servicios eventuales. Es decir, como colocadoras de personal en terceros establecimientos. Pues esta es una forma sencilla de alterar toda la estructura de la ley laboral y de privar de la tutela respectiva al personal, sopretexto de la existencia de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa en donde presta servicios. Es decir, la Cámara Nacional de Apelaciones no le creyó que era una cooperativa. Le dijo, no, flaco, esos empleados eran el negro. Mauricio Macri como presidente, ya no era vice, era presidente de Autopistas del Sol, tenía todos los empleados en negro. ¿Qué haría si fuera presidente de la Nación? ¿Querés que te muestre otro hecho laboral para ver si iba a cuidar tu laburo, Macri? ¿Quieres verlo? Mostrámelo del correo. Macri, una trayectoria cercana al Estado. El contrato más escandaloso es el del correo. El estudio de Claudio Lozano detalla otras irregularidades, entre las que les destaca la reducción del plantel de trabajadores en más de 10.000 personas. Echó a 10.000 tipos. Que el costo de tales retiros, casi 100 millones de pesos, fue considerado como una inversión de la empresa. Una inversión. El tipo echó a 10.000 personas. Mauricio Macri echó a 10.000 personas del correo. Mauricio Macri echó a 10.000 personas del correo y tenía 907 trabajadores en negro en la Panamericana. ¿Qué catadura moral tiene un tipo que hace eso? ¿Cómo puede pedir ser presidente de la Nación? Por mucho menos de esto se bajan los candidatos en Estados Unidos. Por tener el empleado doméstico en negro se bajan. Este es Mauricio Macri. Esto es lo que nadie te cuenta. Dentro de un rato te vamos a contar que finalmente la fiscal Fein a pedido de Arroyo Salgado me citó y que nosotros ya empezamos a investigar a Arroyo Salgado, a ver por qué está tan obstinada con este tema. Y ya tenemos datos que nadie te dio sobre Arroyo Salgado. No sobre la madre de Neymar, sobre la familia de Neymar, sobre Arroyo Salgado. Y ya está Pedro Bruegger para hablar de los refugiados. Buenas noches. Esto es Economía Política.